Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están mis queridas amigas? Miren, aquí les estoy mostrando una nueva rosa. Este es diferente de las que les mostré anterior. Miren, este es el rosal de mi hija. A ella le encantan las rosas. Están reventando las otras. Y un olor delicioso. Saludes, deliciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!